Buenas noches, finalmente habrá bancos mañana en toda la República Argentina. Esto acordaron en la jornada de hoy, luego de 10 horas de negociación paritaria. Hubo acuerdo entre los bancarios y las cámaras y el paro de 72 horas, que iba a empezar mañana y se extendía hasta el martes, se levantó. Estas son las primeras definiciones que llegan en cuanto a este acuerdo, que según se difundió a través del Ministerio de Trabajo, se cerró en un 19,5%, incluyendo cláusula gatillo, que se accionaría dos veces, una en junio y la otra en octubre. Asimismo, se fijó un 4% que eleva la base a los salarios. Perdió Atlético. El plan inicial era conseguir al menos un empate en Cartagena, pero no pudo ser. Atlético cayó por 1 a 0 ante Junior de Barranquilla en Colombia. En el duelo de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores de América. El tanto del conjunto de Barranquilla llegó a los 26 minutos de la segunda etapa a través de Robinson Laponsá, luego de una desatención en la última línea del elenco tucumano. La revancha se va a jugar la semana que viene en el Estadio Monumental. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!